Quiero darle un saludo muy especial a los organizadores y participantes del Festival de Cine de Bogotá. El sector audiovisual y cinematográfico es una de nuestras principales apuestas en el marco de la reactivación económica y de nuestra política de economía naranja, reconociendo que en las industrias creativas está nuestro mayor potencial como país. Por eso, desde el Ministerio de Cultura celebramos la 38ª edición del Festival de Cine de Bogotá, organizada por la Corporación Internacional de Cine, quien hace posible esta convergencia de nuevos talentos y el encuentro de las miradas vanguardistas e innovadoras de la industria. Este, además, es un espacio lleno de historia, al ser el segundo evento de cine más antiguo de Colombia, por el que han pasado importantes directores. Es así como nos alegra saber que para este año se inscribieron más de 1.800 películas de 68 países. Con esto se demuestra el dinamismo de esta industria en nuestro país y la necesidad de seguir apostándole al desarrollo de oportunidades para el sector cinematográfico y de la producción audiovisual, el cual fue declarado por el Gobierno Nacional como proyecto de interés nacional y estratégico. Por esta razón, para este año, por primera vez de manera directa, desde el Ministerio de Cultura inyectamos 5.000 millones de pesos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Además, se realizó la ampliación de los beneficios del Fondo Fílmico Colombia a otros géneros audiovisuales, como las series y videomusicales. Y adicionalmente, creamos en este Gobierno el Certificado de Inversión Audiovisual CINA. A la fecha, se han aprobado 32 certificaciones de inversión audiovisual para proyectos audiovisuales y cinematográficos de diferentes países, entre estos Estados Unidos, México, Israel, España, buscando atraer inversión internacional para la producción audiovisual. A través de estos incentivos, se han realizado importantes inversiones en nuestro país, se han generado empleos directos e indirectos que superan los 4.300 empleos y se sigue consolidando el sector audiovisual, contando hoy en Colombia con más de 16 productoras internacionales desarrollando proyectos audiovisuales. Además, le seguimos apostando al fortalecimiento de la Plataforma Retina Latina, la única plataforma pública de acceso gratuito al cine colombiano y latinoamericano, donde se han gestionado 62 ciclos temáticos, la publicación de 865 películas de la cinematografía colombiana y latinoamericana, 48 alianzas estratégicas con organismos e instancias de cooperación, como distribuidores, festivales, escuelas de cine y cinemáticas de la región. Por eso, estamos convencidos que las muestras y los festivales de cine colombiano son la principal ventana del cine nacional y de la producción audiovisual regional, porque el cine sigue moviendo al país y porque a través del cine podemos conectar las mejores historias para mostrarle la grandeza de Colombia al mundo.